Leo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Nuevo Ciclo. En este vídeo recibirás los mensajes para la semana del 5 al 11 de noviembre. Recuerda que estos son mensajes generales dedicados a todos los nacidos bajo el signo de Leo. Por eso no son mensajes personales. Y mientras los encontramos te invito a suscribirte a nuestro canal y a darle me gusta a este vídeo. Muy bien, Leo, comencemos con tus mensajes. Tenemos aquí la carta del arcángel Rafael hablándote de sanar. El ángel del amor puro y elevado y el ángel de la luna. Si viene un gran cambio, un cambio por el cual has trabajado mucho, Leo, de autovalorarte, amarte, el amor propio, hacerte valer. Priorizarte. Sobre todo esto has estado trabajando muchísimo y esta semana se ven los resultados, se ven los logros. Leo, vas a poder realmente disfrutar de ese amor propio, esa autovalorización. Muchas felicitaciones por este gran proceso, Leo, porque sanas, sanas esta mirada que los demás tienen contigo. Ya no le das esa importancia, esa valoración, sino que confías más en ti, en todo lo que es el aspecto físico, en todo lo que es la salud y también en tu fuerza, en tu fe y en tus capacidades. Puedes lograr todo lo que te propongas, Leo, y este es un gran trabajo que has hecho para que esta semana salga a la luz y realmente te conectes con ese empoderamiento. Por este lado tenemos el ángel de la decisión, Jofiel, el ángel Amiel, que es un ángel de mucha energía femenina y el ángel de la ira. Estas cartas hablan de un enojo. Una persona femenina hizo o está haciendo algo que te va a enojar mucho, Leo, te va a enojar muchísimo y tendrás que tomar una gran decisión. Ahora bien, si tomas esta decisión desde ese enojo, desde esa energía y desde allí actúas, todo se va a resolver de manera negativa. Ahora, si logras poder canalizar ese enojo, trabajarlo internamente y expresarlo, pero no tomar desde ahí la decisión, sino que tomar la decisión de una sabiduría. El arcángel Jofiel es el ángel de la sabiduría. Así que la recomendación es que tomes esta opción de tomar la decisión desde la sabiduría y no dejarte llevar por los impulsos, por el enojo y por la ira, Leo. Por este lado tenemos el arcángel Chamuel hablándote de apertura, el paraíso y la palabra sagrada. Cuidado con lo que dices, Leo. Estás a punto de volver a abrir el corazón de que lleguen a ti personas que realmente te aman en todos sus aspectos. Hay un paraíso muy cerca tuyo, Leo, pero tú debes tener cuidado con tus palabras. Leo, tienes que hablar en positivo, tener pensamientos y palabras positivas. Tienes que confiar en ti, avanzar hacia lo bueno, no escapar de lo malo. Hay un paraíso muy cerca tuyo, repito, y solo va a ser posible si abres tu corazón. Y si dices afirmando que te mereces el amor, la abundancia, el merecimiento, la salud y todo lo bueno, Leo. Así que la fuerza de esta semana estará en tus palabras y lo que dices lo creas. Por este lado tenemos el ángel del amor, el arcángel Chamuel, el ángel Sariel de la belleza y la angustia. Bueno, esto es un mensaje para algunas personas de Leo que están en pareja. Sufrirán una angustia por un engaño. Su pareja se ve atraída físicamente, o sea, mucha atracción hacia otra persona y esto les causa a ustedes mucha angustia. Ahora, algunos Leo que no tienen pareja, esta angustia tiene que ver con no sentirse bellos y no sentirse correspondidos con el amor que están buscando. Para todos los Leo es importante que atraviesen la parte de la angustia por el amor propio. Es decir, que tienen que amarse a ustedes mismos tal cual son. Leo, es momento de aceptar tu belleza interna, pero también tu belleza exterior. Acéptate, ámate así como eres y sólo así podrás atraer personas que también te quieran y te valoren por lo que eres. Mucha fuerza, el arcángel Chamuel está aquí para ayudarte a atravesar esta angustia, así que confía en el amor. Por aquí tenemos al arcángel Sadiel hablándote de cambios. El ángel Kerub que está listo para la batalla y la sanación. Muy bien, tienes que estar listo, Leo. Tienes que estar listo para una batalla que tiene que ver con la salud. Un temita de salud que requiere tu atención, que requiere tu energía y que requiere un cambio muy radical, un cambio muy brusco. Leo, vas a tener que hacer un gran cambio en temas de salud, tomarte en serio, ciertos aspectos, ciertas cuestiones que venías como por ahí por encima haciéndolos, pero bueno, tienes que tomarlo en serio, tienes que hacer un gran cambio para tu salud, para tu sanación. Vamos a pedir más información de la mano de las arcangelinas para ti, Leo. Tres arcangelinas se hacen presente en tu lectura. Aquí la arcangelina María que te habla de salud y que te está diciendo no permitas que drenen tu energía, te está advirtiendo de que hay personas cercanas que están absorbiendo tu energía, te están agotando, están utilizando tu energía para su beneficio. Debes hacer una gran protección, no permitir que esto siga pasando, Leo. Trabaja con el arcángel Miguel y con la fuerza del arcángel Rafael para que esto no suceda. Hay personas que están utilizando tu energía y te están agotando. Por este lado la arcangelina Esperanza que te dice que no tienes que temer a tus emociones y a tus sentimientos. Una arcangelina que te habla de que reconectes con lo que sientes, con lo que piensas y eso lo alíñeas al hacer. No tienes que tener miedo a tus emociones. Si hay algo que no te gusta, lo tienes que decir, lo tienes que permitirte sentir, tienes que permitirte estar bien, así como permitirte estar triste, Leo. Respeta y siente y conecta con tus emociones. Por aquí la arcangelina Matista que habla de cortar lazos tóxicos. Te dice que esta semana vas a tener esa fuerza para conectar con lazos tóxicos, con vínculos que no son sanos, con gente que te está haciendo mal y vas a tener esa fuerza para cortar eso y que ya no sigan absorbiendo tu energía, Leo. Así que conecta con la energía de estas arcangelinas para llevar toda su energía y todas sus virtudes a tu vida, especialmente esta semana. Vamos a ver qué número te acompaña esta semana, Leo, en donde tu día especial será el viernes 10. Y el número que te acompaña es el número 11, el número que le sigue, la vibración maestra, la vibración del nuevo ciclo, la vibración de un comenzar diferente. Todo está dado, Leo, para que comiences algo en tu vida, para que des ese gran paso, esa transformación y que realmente comiences a vivir esa vida que sueñas porque es la vida que te mereces. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar allí. Amén. Namasté. Gracias.